seguimos sigamos a ver amigos vamos a seguir ahí está ahí está bueno, hasta ahora no he alado como para decir que es movidí pero de que es un pescado es un pescado ya mío, no me quieren tanto ahora no se siente tan pesado este espera que alguien a lo mejor no se sienta amenazado espera que nos vea se sienta amenazado cuando se sienta amenazado es cuando no, 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 no se sienta tan grande ese es un mediano un mediano no se que número es este pero vamos por unos 7 quizás 8 no lo vamos a contar oh, oh, oh yo creo que lo cogió un tiburón amigos, de nuevo lo cogió un movidí yo creo que nos pasó lo mismo yo creo que ahora si se cogió un movidí mira que rápido miren esto amigos wow yo creo que nos pasó lo mismitico amigos y siempre por donde mismo si por el nudo porque ese nudo que tu haces te vi no, que nudo se llevaron el líder completo se me quedó una estructura pero bien material se lo llevaron completo amigos vamos un gancho y el otro más vamos a abrir un poco lo tengo cerrado del otro esa posiblemente sea la última picada ya amigos que pasa porque ya hay que ir uff alabado que fue eso donde que entre acá no se pasa nada esta desesperado esta corriendo duro esta corriendo duro esta duro suave se pone duro suave fíjate que todos corren para arriba el bote y ahora venimos a decir que es con lo calo este bicho me parece ver dos ahí ya se ve color amigos ahí se veía color con razón subió rápido miren esto otro más de ariel hermosísimo amigos miren esto tremendo ahí está otro otro vamos a soltarlo también suéltale está bueno está grandecito ahí se va y y y y y y